y hacerlo bien, mira, aparece Mourinho, tropieza y efectivamente se ha pasado a todos y se cae, pero mira, mira, llega el chico de 100 cent aquí para ayudar igual está pensando en ayudar a otras personas, pero bueno, también va a ayudar a Mourinho a levantar si está para ayudar, está para ayudar, Mourinho se levanta, echa una miradita diciendo oye pues